¿Qué pasa gente? Os vengo a traer esta pedazo de partida y mi pregunta es ¿Ha vuelto la Kilo? Tenéis la respuesta en este gameplay Mirad este gameplay y sabréis si ha vuelto o no ha vuelto O si puede ser relevante o no puede ser relevante Básicamente os vengo a traer la configuración por si queréis probarla Y os dejo un gameplay bastante entretenido con unas buenas laseadas de Kilo Y bueno, básicamente, luego me respondéis por los comentarios Si ha vuelto o no ha vuelto, o si queréis probarla o no queréis probarla Después de algunas temporadas en el Feabilla Así que básicamente le puse el silenciador Molritgu Para tener más daño de distancia Luego El cañón, el segundo, que te da velocidad de bala Control de retroceso y daño de distancia, muy importante La mirilla por 3 El acople comando, que te da estabilidad de apuntado Y estabilización de retroceso Y le puse 50 balas, gente Porque si la pones 60 balas, pierde movilidad A costa de 10 balas, que no suelen ser muy importantes Y luego, camuflaje, le puse Obviamente el platino, cuando lo sacamos hace unos días Y la retícula, le puse Esta, que está bastante bien En la que suelo usar, con la Galil Clamax Así que básicamente, gente, esto es todo Espero que os guste el vídeo Dejen un comentario acerca de lo que opináis Acerca de la Kilo, si os gusta, si la usáis, si no la usáis Y bueno, vamos con el gameplay, gente, let's go Nos han pillado todo, de puta madre ¿Se puede caer ahí, Annie? Nope, he matado a uno Hay una ahí, la marca Hay otro por Factory, eh Con Dios Vale, yo no estoy, eh ¿Cómo lo lleváis? El enemy no tiene liado He matado a uno En la lupa, todo, si quieres, bro Voy a querer las armas Nos vemos muertos Tengo uno abajo Voy a ayudar a Annie, tío Espero que no haya nadie aquí ¡Ey, no hay! Uno down, uno down ahí, en azul Vale, tenéis loot ahí, eh Tengo otro debajo, yo Vale Voy a pillar el loot de este pavo que maté antes A ver si podré vivir a Pablo Está escondido el tío ahí, eh A sal, 100% ¿Qué? Enmenazados Eh, caigo la, caigo la ¿Dónde? ¿Dónde caigo la? Es un paracaídas ¿De quién era? Este tío está que he escondido, eh Está arriba Ese, ese, ese Que me está siguiendo a mí Ese perdi No, no, me va a querer ir, pero te muerto yo Así puedo caer Sí, para descaer, para descaer Está limpio de esa zona Vale Me ayuda a parar, eh Me ayuda a todo Está tumbado aquí el perri Se tiró, se tiró El perrito Vale Vale Vale, dejo mi dinero en tienda Voy a pillar el loot de este que he matado aquí Ya le he dado, bro, a esa distancia, tío Qué locura 500, más de 500 metros Tranquietos, tío ¿Qué hacen, bro? No tiene nada aquí Otra arriba Vale Vale Lo matan de encima De ahí encima Vale, vale, vale Vale Voy a subir al edificio este Para pusear Encima, cracker ¿Esto qué es? Esto es un gulag Es un gulag, sí ¿Habéis matado al de la L? No No ¿No? Se ha tirado Lo veo Era pantasma el tío, eh Vale Ha caído uno aquí en la caja, eh Inconcesionable Vale Bueno, voy a coger la última lupa, tío Ya estamos Joder Senta aquí Relocating Pena super, hay que cerrar, eh Super, super, super Buenísimo Buenísimo Voy a pillar el coche Y voy para la izquierda Para la comisaría, eh Si nos ponemos en commie Lo reventamos, eh Vení, vení Voy a pillar suyo, balas Acerca el coche aquí Acerca el coche aquí un momento ¿A dónde? ¿A dónde? Con que la llevo, ¿no? A ver, que era el bounty Vamos a cerrar Que van a cruzar ya Vamos a commie ¿Vale? Sí Van a cruzar ya, vale ¡Coche, coche! ¡Ha volcado, ha volcado! ¡Delante, delante! ¡Vamos para allá! ¡A tope, a tope! ¡A para allá! ¡A tope, a para allá! ¡Me he quedado, la puta! ¡Me he quedado, la puta! Sí, había más gente, eh ¡Arriba! Enfrente Enfrente, de muerto a uno ¡Bueno! ¡Vos, todas de enfrente, todas de enfrente! ¡Track, desde enfrente! ¡Me tiró granada! ¡Eh! ¡Down, down, down! ¿Tiene la granada? ¡Eran 12, eh! ¡Miten, si puedes, porfa! ¡Brush, what the fuck! Un gulag ¿Dónde? Vale Está por aquí, por minicuari El tío, no lo veo, eh Realmente no lo veo Lo veo en el galá solo Vale Bien, haces esto Lo recojo Mucha pasta, eh Te he comprado UAV Y ahora te recojo, Mikolo Me he comprado a Sardivive Te tiro pasta Si querés algo Bueno, te compro un UAV ¿Vale, Pabrowski? ¡Vay! ¡Latiana! Arriba de aeropuerto había gente ¡Vámonos! Vale, llevo un impulso de a Geneman todavía ¡Jajaja! ¿Tengo que sacar ahora algo? ¡Tengo que cerrar mucha gente, eh! ¡Viene gente! Sí, por la derecha A tope Derecha mucha peña Si nos quedamos aquí ¡Guau! ¡Dentras me marca un equipo entero en verde, chavales! Sí, 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 por eso, por eso Vamos por ello Estás mirando, eh ¿Me vas aquí? ¡Van por la izquierda! ¿What? ¿En serio te han pillado? ¡Hostia, que han lucky, tío! Era otro, ¿no? Alguno tenía que dar Está muerto el tío, eh De la izquierda Vale, voy a reviviar mi color en el segundo Vale Voy a tryhardse, Dante El lado ese no me ha fallado ni una bala, eh Ah, muy tryhardse Dale, me monto en el camión ahora Vale, un equipo aquí en verde Vale Vale ¿Quién es algo para dejarme, Pablo? Dime Aquí un tío Vamos a pusear, eh, a tope Verde, gente ¿Qué quieres, balas? Eh, no, no, no Un arma, un arma Ah, está mal La dejo por aquí arriba Así que ahora Ah, deja, mira, ya rayo ¡Buah! Cuatro, eh El turno arriba, el turno arriba Buena Buenísimo El cupido ¿Ojo con el cupido? Entra aquí ¿No tenían armas? Ahora te la devuelvo, Pablo No, no, no tenía, no, tranqui Vale, pues Naranja Voy para naranja, eh Vamos a tropear en verdad, eh Voy para naranjilla Si tenéis pata entre los dos Podéis pilar clase los dos, eh Si queráis, vamos Yo voy a pusear aquí a esta pequeña naranja Están por fuera Le pegan desde arriba Están tirando el muro Me bajo, me bajo No tengo aéreo ni nada Le están pegando desde otra parte, tú No, así seguro que la ha pegado realmente Hay gente arriba En azul Voy a caer el quad para pusear Sí, yo voy a azul, eh En ese Yo voy en este mismo Aquí a pusear Voy, voy Voy, yo no hay camión, Pablo Contigo Vito la marca Eh, eh, coche, coche, coche Vamos a por ello Se va a montar el coche Al tío, eh Saca 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 un pixel Me cago en la puta Qué suerte, tío Vamos a por ellos Ya, ya, ya Pero ya acabo el tío, eh No, se ha caído Eso, gordo Vente, vente Ah, ya Me he caído la vez, joder What the fuck Pero tío Pero tío Quiero subirme Y quiero Quiero Ponerme Ahí, vale ¿Cuánto tiene el camión, eh? Me voy a pegar, tío ¿Te han bajado aquí o qué? No No, no es que yo, voy yo ¡Uno, en el camión, en el camión, en el camión! Bueno Sigue, sigue, sigue Vale Sigue, persíguelo, persíguelo Voy a parar Voy a parar, voy a parar No, qué juego más malo ¿Quién le ha tirado la NBS, tú? Uy Yo, pero que son de los juegos Que no le ha tirado la carretera, tío ¡Lol! ¡Qué boom! ¡Lol! Aquí hay gente que mora, eh ¡Lol! ¡Lol! Si quiere mora, que venga Eh, eh ¿Military, veis? Un tío cayendo Ha pillado un coche el perry No, no tengo AR yo Un tío de aquí Pensaba que ha pillado el camión Voy a por él Bueno, qué me da, paso de él Paso de él, está huyendo Otro con el coche ¿Pero esto qué, eh? ¿Qué le pasa a la gente con los coches? Tengo otro más cerca ¿Ha huido el otro? ¿Me están pegando? ¿Dónde me pegan, tío? Vale, lo veo, lo veo ¿Dónde, eh? Ah, vale, lo veo, lo veo Sí, voy a pusearle Son dos, son dos Son varios, eh Voy Están tirando humo para... 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 Para ese ar Es que llevo la mierda de arma, ¿eh? Hay armas llevaban estos Dios que va con esta, tío, todo el rato No veas Salió para atrás Vale Te tengo, te tengo Buah, me la pegan de locos Me pego a las encima, por si se rosean Ponte safe, ponte safe Para hoy Voy a buscarlo Ponte safe, ponte safe Ponte safe, ponte safe, para hoy Estoy aquí bien, eh Veo uno Ahí justo Tengo silencio de voluntad Me lo tiro ya Vale ¿Dónde han sido? Prefire, cuidado, eh Como de por aquí Verde Un poco más izquierda, incluso Vale Hostia No le da un verde Buena Da por atrás, da por atrás Da un dos Es un payaso Vale Ahí está hacia derecha, bicolo Ahí Creo que queda uno más, eh Ahí No deja ¿Quieres uno más? No tengo ni idea, tío Yo he matado aquí, ha dado Tú he matado a otro, ¿no? No, no, no No falta ninguno más Porque he matado antes Que estaba más cerca de mí Uno cracker Otro más un poco A ver, está Le he dado, le he dado a ese, chicos ¿En azul o dónde? Estoy intentando llevar a la montaña ¿En serio? Está dando, tío Oh my god Yo pensaba que estaba disparando cerca El coche Se lo lleva el Perry ese, tú Pero bueno ¿Cuántas de placas, Pablo? Eh, tengo tres ¿Quieres que te vea? No, no, no A ver si pillamos una ventana No me lo puedo, crees que se ha escapado un pixel, tú Creo que quedan dos, creo, eh Va a pillar él y un payaso, creo Pues que la pille, está muerto ya Está absolutamente dead No hay tienda por aquí para comprar algo, tío Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Cuántos son? ¿Son muchos o qué? Dos, creo ¿Me bajo? Nice Está ahí, tú Vale, vale Vale, vale Vale, vale Pues nos vamos Sí, buena la luta Condúrse tú Voy Vamos a la tienda, pillamos, hacemos subestad Hay que pillar algo, sí A ver, ahí delante tiene que haber gente militaria Pidá el camión, si queréis Sí, sí, sí Para rotar un poquito Vamos a la tienda directamente Esto va a ser risky, eh Que ahora tiene que haber un montón de camperos aquí Hay que haber cuidado, eh Por las casitas estas Ya, aquí tiene que haber gente cambiar Por eso, por eso digo Hay un tío izquierda, izquierda, izquierda Tío, oh my god Madre mía con el RPG, tú, tú Son cuatro, eh, son cuatro ¿Mata a la peña o qué? Sí, está en todo Buenísima, buenísima Madre mía, me han reventado con un RPG Los perris, tío Una estrela, tú Voy a rechazar yo Ok Si muero, te quiero, favor Te quiero también Yo también te quiero pa' Pablo Oye, Pablo Joder, Pablo Su papi Su papi ¿Dame dinero, Pablo? Ya que era ahí Y ahora vamos a por el fantasma Para acabar Dame las plaquitas también que las vendo Las plaquitas a mi niño Me vendo las plaquitas esas Voy a depusar aquí arriba, creo, eh Hay que tener cuidado por aquí ahora con la abertura Están pegando, se están pegando muy duro por aquí, eh Última ahí Uno se está yendo hacia la derecha, chicos Abatido el del hangar Queda el de la derecha que se ha abierto Por ahí Repositioning Vale, ese He matado Tengo un del aire, tío, qué asco, tío Tengo un tío Tengo un tío Conmigo, conmigo aquí Están aquí De arriba toca uno Arriba todo Dos Aquí tengo dos Cobertura, cobertura Vale Toma, toma, creo, suya, conmigo Buena Más de izquierda Más de izquierda Otro Muertos todos Falta otro, creo Está bogeado, no, está bogeado Ha dado team, ¿no? Sí, ha dado team Sí, quedan cuatro Y creo que estaban por allí, eh Marcó un punto antes Por el azul Por eso no nos hemos funado ya ¿Sí? ¿A lo de azul? Voy a ir pegando un nuevo Sí, dale Nadie Sí, marca uno, marca uno ahí ¿Dónde? Tiene fantasma Me lo he marcado como por aquí, chavales, campeando, eh Sí, eso es lo que me salieron a mí en el minimapanta Vale, me he quitado fantasma ya ahora No haya ta caja Delante, ha batido uno Quiero mía, quiero mía, quiero mía, quiero mía, quiero mía, quiero mía No, 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 no Quiero dar a qué Quiero dar a queda uno Quiero dar a uno solo Se la ha pegado No me lo han dado dos neos, ready Me lo han dado dos neos, ready No me lo han dado dos neos, ready cookies No, bro Let's go baby